Amor Hermosa canción Me invito a tus pies Disfruto el honor de ser Con una verdad Y entra el cubo Comienza el ritual Amor 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 Esa es la pasión Cómo aceptar Es engañar Lo que nos quise el corazón De Jesús de la guitarra Sacan a la mañana Y entre la portadera Esa eterna compañera De acuñar De una ilusión ¡Acuñar! Todo el tiempo adormecido Hoy entonces decidimos De acuñar Que las dos nos fijamos De la fe que no nos podía Que la verdad y el mensaje Que el carácter es la forma De vivir En tu interior está Y sólo hay que buscar Ahí Vamos a la cancha Y sin que no olvidar En tu interior Y para la portadera Volver a la calle En tu interior Y en tu interior Que el carácter Que el carácter En tu interior En tu interior y sube encontrarte, no pude seguir. Estoy otra vez, en la ciudad, un caso en el camino, una caricia que va a estar, porque a mi cuerpo no va a levantar, repartame, doy alegría, y llame, como va, con la misma piel, esa bella ceremonia. Pues si la escollo, si la escollo, que va a estar, porque a mi cuerpo no va, y sube encontrarte, no pude seguir. Pues si la escollo, si la escollo, y sube encontrarte, no pude seguir. Pues si la escollo, si la escollo, y sube encontrarte, no pude seguir. Gracias. 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 Gracias.